Luego de la participación se nos viene el Ministerio Nahum Pastora Micaela López desde la provincia de Patás La Libertad, claro que sí, y luego también el Ministerio Linaje Escogido Desde Por Consilio Alto En la Iglesia Linaje Escogido Representado por el Pastor Martín Guamán Portal Entonces luego de esto se nos viene el Ministerio Nahum Y luego el Ministerio Linaje Escogido A su nombre, y a su nombre A ver si se pone de pie como para que deje el sueño hermano Póngase de pie y aplaude al quien vive para siempre A su nombre, a su nombre le damos A su nombre le damos Canta mi hermano, con gozo y alegría Con gozo y alegría En esta preciosa mañana ya Domingo Culto de Acción de Gracias A partir de las 8 de la mañana Si tú sientes al Señor Dale hoy tu corazón Si tú sientes al Señor Dale hoy tu corazón Dale hoy tu corazón Amoroso es el Señor Amoroso es el Señor Poderoso es el Señor Amoroso es el Señor ¡Qué bonita alabanza hermanos! Vamos díselo fuerte al Señor Amoroso es el Señor Alegría tu tienes Alegría tu tienes Alegría yo tengo Alegría tu tienes Alegría yo tengo Alegría tenemos Alegría yo tengo Alegría yo tengo Alegría yo tengo va también, Cristo es el camino, está por ahí adelante mi hermano agradecemos a cada uno de ustedes hermano por haberse dado cita a estos 13 años de la iglesia evangélica el Cordero de Dios a su nombre a su nombre le damos a su nombre le damos vamos díselo cierto es la palabra a Cristo vino a salvar cierto es la palabra a Cristo vino a salvar el que cree en el Hijo tiene vida eterna el que cree en el Hijo tiene vida eterna cierto es la palabra a Cristo vino a salvar Desierto es la palabra, a Cristo vino a salvar El que cree en el Hijo, tiene vida eterna Alegría tú tienes, alegría yo tengo Alegría tú tienes, alegría yo tengo Alegría tenemos, alabemos al Señor Alegría tenemos, alabemos al Señor Y a su nombre Feliz aniversario de la Iglesia Cordero de Dios Trece años no ha sido tan fácil Agradecemos a todos los integrantes de esta iglesia Agradecemos a la iglesia local A cada uno de ustedes hermanos Dicenos bien al Ministerio Nahum Desde la provincia de Pataz Con la pastora Micaela López ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria!